¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias por todo! ¡Muchas gracias! 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 Guarda con el ejemplo Te vamos a dejar parecido a Diego Me dijeron Algo me queda todavía Si nos damos vuelta los dos Hay una pequeña diferencia Me hubiera gustado un poquito más largo A los Fabrizio Stark Es lo que hay ¿Por qué salieron campeones? Por el sacrificio Que hicimos durante todo el año Las 3 horas por día de entrenamiento Porque tenemos una cabeza dura Como una piedra Porque son tremendamente Buenas como personas Excelentes deportistas ¿Qué te puedo decir? Hicimos Si bien durante todo el año Terminamos primero En igualdad En los dos torneos Creo que sobre el final Hicimos un clic en los play-offs Levantamos Y bueno Todos los partidos que normalmente Nos habían sacado una diferencia Que fue muy constante a veces durante el año Sobre el final del año Todos los pudimos revertir Y los pudimos ganar Y esa es la cabeza dura Que tuvimos De mitad de año para Río Siempre se habla De que hay que llegar bien a los play-offs Y ustedes metieron 9 de 10 en play-offs Y además con una diferencia En varios partidos Por ejemplo Dos de las finales Que fue tremenda Sí, sí, la verdad No habíamos estado bien defensivamente La primera mitad del año Cambiamos algunas cosas Y mejoramos Y también obviamente El transcurso del año Y el llegar cerca de la final Este va incentivando cada vez más También Sabíamos que a los play-offs Ibamos a entrar Es lógico Pero no sabíamos Que íbamos a ganar Como lo ganamos Teniendo mucha autoridad Y bueno Y hoy lo de hoy fue Habíamos terminado muy mal Por el tercer partido Porque realmente Lo merecimos perder No habíamos hecho Nada Por todo lo que pasó Durante los dos o tres días Posteriores al segundo partido Que ya salíamos campeones Y que bueno Inconscientemente En todos un poquito Creo que generó eso En la gente misma Y bueno Hoy realmente Entramos con otra cabeza Y con otra Con otra decisión Otra actitud Y directamente Entramos a llevarnos el juego Felicitaciones ¿Y de quién te acordaste Cuando terminó el partido? No De mi familia siempre De mi familia Que es la que La que siempre me acompaña Yo O sea Son ellos los que están Y me aguantan Siempre En los momentos difíciles Yo le decía recién A un colega tuyo El último mes mío No fue No fue muy bueno No fue muy bueno Mucho la cabeza Sobre todo después Del tercer partido Las cosas que hay mucho mal Lo que teníamos que mejorar Esta semana Que se alargó ¿No? O sea Se alargó un poquito esto Y que Y que bueno Quiera o no Ya me parece Que no nos queríamos ver Mal las caras Ya queríamos terminar Queríamos estar de vacaciones Y si era con el título Mejor Lo disfrutes Gracias Diego Gracias Dale campeón 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 Dale campeón